Si te gustan mis videos, te invito a suscribirte a mi canal y activar las notificaciones dándole al botón de la campanita. Así no te perderás ninguno de mis videos. ¡Empezamos! Verduras para diabéticos La nutrición en personas diabéticas es muy importante. Hace falta que conozcan las cosas que les hacen daño y las que pueden beneficiarles. Por eso hoy, yo, Laura Medina, les explicaré cuáles son las mejores verduras para diabéticos. El control y conocimiento alimenticio es importante. Tanto si eres tú quien está sufriendo de esta enfermedad o si se trata de algún conocido tuyo, es muy importante conocer lo que mejor conviene y tener un control para evitar comer esos alimentos que podrían hacer daño. Un cefalema fuerte en la nutrición Teniendo diabetes, un mínimo descontrol en las dietas podrían desatar consecuencias dañinas. Hace falta entonces que evites los vegetales que tengan un gran exceso de almidón y de carbohidratos. ¿Qué es el almidón? Esta es una proteína que se encuentra en gran variedad de alimentos, pero más que nada en algunas hortalizas, verduras y vegetales. Esta proteína se metaboliza en azúcares que las personas diabéticas son imposibles de asimilar y terminan por hacer mucho daño. Los carbohidratos y la diabetes Por otro lado, están los carbohidratos, que también suelen envolverse en distintos tipos de azúcares dentro del cuerpo, pero además fomentan la producción de grasas y el descontrol en los niveles de glucosa del cuerpo. Las verduras enlatadas Voy a darte una generalización, y es que absolutamente todas las verduras que compres enlatadas pueden hacer daño si tienes diabetes, ya que sea la que sea tendrá un alto contenido de grasas y posiblemente de almidones. Verduras nutritivas para personas con diabetes Por suerte, no todas las verduras naturales tienen altos niveles de estos dos nutrientes. Lo mejor es buscarlas que tengan bajos contenidos de almidón y carbohidrato, pero tengan un alto contenido de fibras, como los que te nombro a continuación. Alcachofa Comienzo hablando sobre una de las verduras que menos se toma en cuenta a la hora de cocinar, pero que tiene un increíble sabor y es muy saludable. Comienza a preparar más platillos usándola y adquiere sus beneficios para la diabetes. Berenjena Esta verdura por su parte, tiene un gran contenido de fibras y vitaminas D, E y B, las cuales son necesarias para una mejor metabolización y un mejor procesamiento del azúcar dentro del organismo. Calabaza Te la recomiendo al 100%, ya sea que la prepares ancochada, en jugo o acompañado con otro alimento. La calabaza es muy accesible y su contenido nutritivo es de los más completos entre las verduras. Sin dudas te ayudará para mejorar tu salud. Castaña de agua Este es un vegetal muy rico en grasas naturales, las cuales no están relacionadas a aquellas grasas que le hacen daño al cuerpo de los diabéticos. Puedes comerlas además con el fin de limpiar la sangre del colesterol. Cebollas Gracias a su contenido de vitaminas E, C y B, la cebolla ayuda al mejoramiento del sistema nervioso, a la cicatrización de las heridas y a darle fortaleza a la piel, ayudando a evitar problemas como el pie diabético o enfermedades virales. Coles de Bruselas Son una fuente grandiosa de vitaminas A y B, dos de las que el cuerpo más necesita cuando se padece de diabetes. Recuerda limpiarlas muy bien antes de consumirlas y buscar las mejores recetas para comerlas de maneras deliciosas. Brócoli Esta verdura siempre se les recomienda a las personas con diabetes, sobre todo por su gran contenido nutritivo. El brócoli es mejor comerlo bien hervido y acompañado de alguna otra verdura de esta lista. Zanahoria Para finalizar, te traigo la zanahoria, la cual será una fuente confiable de vitaminas A, E y C. Te recomiendo sobre todo prepararte un licuado y beber un vaso todos los días para mantener altos los niveles de esta vitamina. Una buena dieta mejora tu condición Ahora que conoces algunos de los mejores vegetales para la diabetes, podrás incluir algunos en tus comidas diarias. Recuerda siempre tener una dieta balanceada y no abusar de los productos. Recomendaciones para una mejor dieta Toma bastante agua, evita solamente comer un tipo de verdura y también incluye algunas frutas a la dieta. De todas maneras, nunca está de más que hables con algún nutriólogo sobre tu caso. Si te gustó mi video, compártelo con todos tus amigos. No olvides darle me gusta y escribirnos en la caja de comentarios. A continuación, te dejo dos de mis videos más interesantes. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!